¿Está cerrado o sí o no? Claro, por eso estoy... Claro, por eso estoy... ¿Podés tener en tu mano por una mesa o por una bolsa? Yo nunca voy a tocar el candado Todo lo que pasa a partir de ahora va a ser ¿Qué tal, Leo? Y lo mía... Y de acá los de acá voy a tocar el candado Porque vengo con 6 kilos Decimos el número del 0 al 9, ¿cuál te gusta? No, boluda, hace 20 días Decimos el número del 0 al 9, ¿cuál te gusta? Me escuché el... La verdad Ustedes formaron un número con total libertad, ¿sí o no? Es imposible que yo los haya forzado Voy a ir... El número que ustedes eligieron es en el camino de 25 Un número de 4 cifras El cual a ustedes les gustó, ¿sí o no? Ahora sí, pero no se van a estar esperando Me digo una cosa Unos magos de España Ese candado bueno lo revisaste Estaba cerrado Yo nunca lo toquen y lo voy a tocar porque La combinación se escucha en un minuto Vos tenés dos opciones La primera opción es ir a abrir el candado ahora Con el 8025, el número que vos hiciste La segunda opción, quizás Que les probar otras combinaciones de números Que lo abran el candado Para después ir a probar una combinación que vos querés ¿Qué querés hacer? La primera opción Claro, ¿por qué? Porque por ahí pensás que si bien el candado está cerrado Ahora podés llegar a abrir cualquier combinación ¿Sí o no? Entonces, ¿vás a probar otras combinaciones? Decime un número del 0 al 9, ¿cuál te gusta? El 3 Decime un número del 0 al 9, ¿cuál te gusta? El 5, ya está Señor, dígame un número del 0 al 9, ¿cuál te gusta? El 9 Y decime un número del 0 al 5 1 Mirá, eligieron otro número con total libertad El 3591 ¿Sí o no? Yo no lo jugué al forzado, jamás A ver el candado, por favor Lo único que te voy a decir, no lo voy a tocar Que tiene una flecha ahí, ¿ves la flecha? ¿Vos le ves la flecha? En la parte de arriba, en la flecha Pones el 3 Claro, el 3 Después pones el 5 Después pones el 9 3 3 5 3 5 9 1 3 5 9 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 9 9 1 7 8 8 8 8 9 9 9 Que estén bien los números que estén en línea. 8025 ¿Está bien? Pará. Cuatro números elegidos por ustedes con total libertad. Yo nunca toqué el candado. Después se le quito otra combinación, probaste y no abrió. Te dí la oportunidad y volví a probar lo que hiciste. Señores y señores, con ustedes el Lagri-Log, señores. ¡El Lagri-Log! ¡El Lagri-Log! Porque es internacional. Todas no. De alguna Dodahl es. ¿Qué cantas é steamed? Uno duele. ¿Y qué cotas? J de trébol, ¿vale? J de demekación patir. Me ha citado lo mismo. J de palas ... Cuatro precociencias. Cuánto. Cuenta de diamante. Mirarlas por delante, mirarlas por detrás, cortarlas, cachearlas. Esto tiene algo raro. Cuenta de diamante. Cuatro fotos. Cuatro fotos a su punto de brillo. Tiene que contestar o no. ¿Os han hipnotizado alguna vez? No. Hoy tampoco. No os voy a hipnotizar, pero os voy a sugestionar. Es algo valido. Pero para que la sucesión sus aspectos tenéis que pintaros en las cosas mientras todas las cosas son. Primero, J de pistas. J de diamante. J de trevor. J de corazón. La baraja de intervío. ¿En qué cosita la subjetión? Voy a mover las J tomado de la sensación de que uno se da la vuelta. No se va a dar la vuelta, pero la sensación va a ser la misma. ¿Vale? Mirad. Ahí me sale. Ya. Parece dos. Aunque no lo creéis, una de las J parece que se ha dado la vuelta. Lo repito, mirad. Solo tengo que mover las cartas un poquito para que la segunda de la J también se dé la vuelta. Dos. Para la tercera con chasquea me basta y me sobra. Y que la tercera de la J también se dé la vuelta. Tres. Falta una. Se le ve la corona. No la perdéis de vista. Porque solamente hay que hacer aquí para que la última de la J también se dé la vuelta. Bueno, ok. También ha quedado una vuelta. Hay cuatro, ¿eh? Lo que pasa es que las cartas no son en la vuelta. Porque no hay J Lo que pasa es que cuando yo muevo las cartas os parece ver una J pero no está. Aunque la sensación sea la misma. Esta es la J de Trevo. Estamos ahí. Esta es la Sota de Corazón. Estamos ahí. Si aquí está el Trevo y el Corazón ¿Cuál es el que está en la línea? Es decir, va a ver. Aquí está el Trevo y el Corazón. Entonces, si el Trevo y el Corazón están aquí ¿Cuál es el que está en la línea? No, esto se hace. ¿Por qué? Porque las Sotas acaban de iniciar en la baraja. Ahí está en el centro de la baraja. Y vos, a ti, a ti. ¿Cuántas cartas ves aquí? Sí. ¿Cuántas? Cinco. ¿Tú cuántas cartas ves aquí? Tres. ¿Tú ves tres? Un cinco, dos tres. ¿Tú cuántas fotos ves? Dos. O sea, tú ves dos, tú ves cinco, tú ves tres. La misma, ¿sabes? Mira, voy a intentar que todo el mundo vea lo mismo, ¿vale? Intentar que todo el mundo vea dos Sotas y uno con la Tres Medios, pero la Tres Medios. Ya. O sea, a veces, pero entre estas dos, entre estas dos. ¿Cuál parece? Vale, ahí viene al revés. Pero no está en el Tres Medios. Está en el Tres Medios. No me creéis. ¿Lo ves? Está detrás. ¿Lo ves? Está detrás. Es el Macanfron y a mí me sale de fruta. ¿Vale? Aunque no parece que entre cada una de las dos Sotas hay una carta al revés. Pues no son cartas cualquiera, porque el primero... ¡Aquí lo que es! No me voy a dar cuenta, pero la sensación va a ser de aquí. ¿Vale? Gracias. Ahí me sale. Ya. Parece dos. Aunque no lo creéis, para ninguna de las Sotas parece que se ha dado la vuelta. Lo repito, mira. Ahora tengo que mover las cartas un poquito para que la segunda de la Sotas también se dé la vuelta. Dos. Para la tercera con chasquea, me basta y me sobra. Y me trajo la de la Sotas también se dé la vuelta. Tres. Me falta una. Se le ve la corona. No la perdéis de vista. Porque solamente hay que hacer aquí para que la última de la Sotas también se dé la vuelta. Mira, aquí se me ha quedado una vuelta que... Hay cuatro, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que las cartas dos ganan la vuelta. Porque no hay Sotas. Lo que pasa es que cuando yo pongo las cartas, os parece ver una Sotas. Pero no está. Aunque la sensación sea la misma. Esta es la Sotas de Trebo. Estamos ahí. Esta es la Sota de Corazón. Estamos ahí. Y aquí está Trebo y Corazón. ¿Cuál es que están aquí? Es decir, vale. Aquí está Trebo y Corazón. Entonces, si Trebo y Corazón están aquí, ¿cuál es que están acá? No, esto se hace. ¿Por qué? Porque las Sotas acaban de visitar en la baraja. Y en el centro de la baraja. Y boca arriba arriba arriba. Y en el centro de la baraja. Pero la situación es rara. ¿Tú cuántas cartas ves aquí? Sí. ¿Cuántas? Cinco. ¿Tú cuántas cartas ves aquí? Tres. ¿Tú ves tres? Cinco, cuatro, tres. ¿Tú cuántas fotos ves? Dos. O sea, tú ves dos, tú ves cinco, tú ves tres. Faltaba. Pero voy a intentar que todo el mundo vea lo mismo, ¿vale? Entonces, que todo el mundo vea dos Sotas, y el mundo acá es medio pero al primero. Ya, usa el refe, pero entre estos dos, entre estos dos, por favor, vale, hay que ir al revés, pero no está en el tato, está en el tato, no me creéis, ¿eh? ¿Lo ves? Está detrás. ¿Lo ves? Está detrás. Este es el matanfrón y a mí me sale de fruta. Pero ahora parece que entre cada una de las dos fotos hay una tarta al revés.